¡Vamos, vamos! Vale, ya está. Todo controlado. ¿Qué cojones es eso? ¡Cuidado! ¡Ahí va! Te he dicho que esto es lo del tamaño del tren. Una brillante idea. ¡Va a aplastar la plataforma! ¡Uy, a este cosquillas, eh! A ver, que se va a abrir. ¡Dipara! 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 ¿Para dónde? ¡A la apertura, tío! ¿A la apertura? ¡A la que ha abierto el tío! No está abierto todavía. ¡Ahora! ¡Se suelta! ¡Maldita sea! ¡Te está dando la vuelta otra vez! ¡Dada a los espiráculos mientras están abiertos! ¡Ábrete! Yo estoy por la izquierda. ¡Ahora! ¡Está lleno de coluchejos! ¡Ahí va! ¡Que disparo las movidas! ¡Hay un espiráculo abierto! ¡Hay un espiráculo abierto! ¡Sí! ¡Necesito ayuda ya! ¡Vale! ¡Me he descargado! ¡Y me he cargado! ¡Jack! ¡Un pulso! ¡Abre! 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 ¡No lo abierto! ¡Ojo de la sangre y fuera! ¡Los cojones! Ah, se los tengo aquí. ¡Ya lo conseguimos! ¿Y cómo bajamos? ¿Cómo agarre munición? ¡Mal! Se os acaba el tiempo. ¿Y dónde hay que ir? Si estos van por aquí, nosotros también. Estás bien, venga. ¡Mierda! Aún no ha terminado. No nos quiere a nosotros. Quiere el cohete. Cosas más raras, come. Una escotilla, por ahí. Una escotilla, cucurrucu. Tiene el cohete, intenta detener el lanzamiento. ¡Ah, el fuego! Si abre, estoy en buena posición para disparar. ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡Hostia! ¡Derribadlo! ¡Ay, no! Lo que faltaba ya. Me está poniendo, me está poniendo. Joder, en todo el medio me ha pillado, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. Toma. A ver, robotillo. Buscad una abertura y disparad. Buscad una abertura, dice. Sí, ¿eh? Estaba abierto. Sí, sí. A ver, mamón. Ahora. Estaba abierto. Yo intento disparar a... ¡Ah, coño! Todavía queda la mierda esta, joder. Ah, queASTITO! Sí, sí, sí. Allí hay munición. Vean derivada. Ahora, apuntad al abertura. el último vas bien no se estoy disparando ahí a misiles su puta madre hay un espiraculo abierto vete ya hombre ahí va, ahí va, ahí va que nos matamos aquí hemos sido los maldistas, el resto ha caído bueno, venga pues ya no puedo coger munición que los tenía ahí de puta madre ahora sí, nos ha dejado aquí abajo como nos bajábamos nos ha bajado él a ver hay que ir para allá para allá, sí, para aquí no basta un momentito munición pulso pia munición más o menos estoy, estoy viendo ahí, hay munición lo que es esta, es aquí donde tenemos que estar a ver criatura rugiendo cuidado ya verás ya verás ya verás hay que me come hay que me come hay que me coge jodd y aquí no pasa nada chichón ostia que grande es ay va uff uff casi me come mira que boca toma anda, abre más la boca lengua estamos atrapados con eso necesitamos salir ay va, me ha pillado y a mi también a la F a la B a la B a la B yo a la F es que estoy al lado de su boca me tengo que salir sí, sí, pero hemos pasado lo mismo tío otra vez me ha pillado bueno te acompaño Leo que yo también estoy igual vale hay que darle ahí a la F toma bombazo cobertura es inútil uno la cobertura lo que sirve voy a tirar uno apuntar a la lengua joder hay que darle a la F como el Dilly Thompson ya lo he ido ya vale vale te he sacado ahí tío va a reventar la puerta se retira es hora de irse se retira sí, sí, se retira los cojones se ha abierto ahí una si bloquea el camino hay que dispararla a la mano que bloquea si cuidado con la lengua vamo nol si no sabe dónde apuntar a la lengua a la lengua, a la lengua a la lengua a la lengua joder joder ya voy ya voy ya voy ya está disparate a la lengua no 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 joder macho más duro que su puta madre jajaja jajaja espera a ver si te lo voy a quitar vale Si le tienes que dar a la EFE muy rápido Espera, a ver si te puedo liberar O liberar al que sea Si, otra vez, padecerlo A la corra es una churrusca Vamos todos corriendo, ¿no? Si Ahí va No mires atrás, no mires atrás No mires atrás Ah, bueno, vale Cojonudo No mires atrás Tira, si no mires atrás ¡Curre!